Hola y buen día desde el estudio de Deutsche Welle en Berlín. Es hora de viajar. Yo voy a ser su anfitrión, su guía turístico, su compañero. Mi nombre es Lucas y estaré a su lado durante la próxima media hora en esta nueva edición de Escápate. Damos un repaso a toda Alemania. Sí, entendieron bien. Toda Alemania. Lo importante durante un viaje es la comida. Hoy el menú incluye cinco especialidades alemanas. Y espero que no se mareen. Un extraño parque de atracciones los espera. Tal vez tienen el deseo de viajar a Alemania o han estado aquí y tienen muchas ganas de volver. O les basta con mirar algunas bellas imágenes de televisión. De todos modos, no estaría mal tener una buena visión general de este país, ¿no? Hemos preparado una clasificación de Alemania desde el puesto 16 hasta el primero. Puede ser que ahora se pregunten, ¿qué onda con ese Lucas? ¿Por qué una lista de 16 puntos y no algo como los top 3 o los 10 mejores lugares en Alemania? Bueno, van a entender el 16 si miran el siguiente reportaje. Alemania tiene 16 estados federados y todos merecen una visita. Déjense sorprender por sus impresionantes castillos, lindas casas de entramado de madera, frondosa vegetación, edificios históricos. Cada Bundesland tiene su carácter, historia y paisajes propios. Desde los Alpes en el sur hasta las costas del Mar Báltico y Mar del Norte. Pero, ¿cuáles son los estados federados más populares entre los turistas extranjeros? Hacemos un repaso del último al primero por número de visitantes. Empezamos en el puesto 16 con Sarre, el Bundesland de menor tamaño. Aquí no se pueden perder el meandro del Sarre y la fundición de Völklingen, testigo de la historia industrial de la región. El estado federado de Turingia ocupa el decimoquinto lugar. En Erfurt, el singular puente de los mercaderes merece sin duda una visita. También la antigua sede real de Weimar, donde Goethe y Schiller acuñaron el clasicismo. Muy cerca, en el puesto 14, se encuentra Sajonia Anhalt. Además de su capital, Magdeburgo alberga diversos lugares patrimonio de la humanidad, como la Catedral de Naumburgo y la ciudad de Wittenberg, donde comenzó la reforma con la obra de Martín Lutero. En décimo tercer lugar está Bremen, una de las tres ciudades-estado de Alemania. El ayuntamiento y la estatua de Rolando están reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural. Mecklenburgo ante Pomerania ocupa el decimosegundo puesto en las preferencias de los turistas extranjeros. Aquí se puede sentir el aire marino del Báltico desde Rostock hasta Rügen, la isla más grande de Alemania. También encontrarán mucha agua, pero dulce, en el estado de Brandeburgo, en el puesto 11 de la clasificación. Pueden elegir entre los 3.000 lagos que rodean la capital del estado, Potsdam. Empezamos ahora con el top 10. En el puesto 10 se encuentra Sajonia, conocida por sus rutas de senderismo en la bella Suiza-Sajona. Nuestro consejo, aunque no dispongan de mucho tiempo, no dejen de visitar la capital del estado, Treste. Las vistas sobre el Elba hacia el casco antiguo reconstruido son impresionantes. En noveno puesto le sigue el estado federado de Schleswig-Holstein. Aquí se puede disfrutar de tranquilidad con vistas al mar, desde la ciudad hanseática de Lübeck hasta la isla de Sylt en el Mar del Norte. La ciudad-estado de Hamburgo tiene tres ríos y más puentes que Ámsterdam y Venecia juntas. Sobre el mayor puerto de Alemania se erige la imponente sala de conciertos de la Filarmónica del Elba. Baja Sajonia ocupa el séptimo puesto. Este es un estado muy diverso desde su capital, Janova, hasta el Palacio Imperial de Goslar y el humedal del Mar de Frisia, patrimonio natural de la humanidad. En sexto puesto, Renania ha palatinado con su capital, Maguncia, el Valle Superior del Medio Rin, también conocido como el Rin Romántico, ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y ha fascinado a pintores y escritores desde hace siglos. Y ahora entramos en los cinco estados federados más populares. ¿Ya saben cuáles son? El top 5 comienza con el Estado Federado de Gese. Para muchos visitantes, Frankfurt del Meno con su Aeropuerto Internacional es literalmente el primer lugar que pisan en Alemania. También merecen una visita a lugares históricos, como el Palacio de Wilhelmshöhe en Kassel. La sorpresa nos la da Berlín. La ciudad-estado descendió en 2023 al cuarto puesto, uno más abajo respecto a años anteriores. Pero por supuesto la capital es imperdible. Desde la Puerta de Brandeburgo hasta la Isla de los Museos y la East Side Gallery. Berlín ofrece un amplio abanico. Y si lo que buscan es paz y naturaleza en la capital, hay muchos lagos. Así que Berlín no está entre los tres primeros. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles son los favoritos? En el podio de nuestra clasificación, el bronce es para el estado más poblado de Alemania, Renania del Norte, Vesfalia. Más de 18 millones de personas viven entre Renania, la cuenca del Rue y Vesfalia. Las ciudades de Colonia y Düsseldorf atraen a muchos visitantes extranjeros. ¿Y quién ocupa el segundo puesto desde hace años? Badenburtenberg, el tercer estado federado más grande, cuna de las principales marcas de autos alemanes y también cuna del famoso reloj de Cucú de la Selva Negra. Comparte una larga frontera con Francia y tiene una rica historia y cultura. Desde la antigua ciudad universitaria de Heidelberg, con su icónico castillo, pasando por la capital del estado, Stuttgart, hasta la Selva Negra y el lago de Constanza. Y llegamos al estado federado favorito indiscutible de todos los visitantes alemanes y extranjeros. Baviera es, con diferencia del estado federado más popular de Alemania, entre alemanes y extranjeros, sumó nada menos que 39 millones de visitantes. ¿Es por la comida o por la cerveza? En parte sí, pero no solo. Es la variedad única de paisajes y cultura lo que hace tan atractiva a Baviera, desde la capital del estado, Múnich, pasando por las antiguas ciudades imperiales de Nuremberg, Augsburgo y Ratisbona hasta los Alpes. Los castillos de cuento de hadas del rey Luis II también atraen a multitudes, desde el castillo de Linderhof hasta el de Neuschwanstein. Y en todos los rincones de Baviera encontrarán una cervecería al aire libre, donde recargar energía. Algunos de ustedes probablemente ya sabían que Alemania se compone de 16 estados federados. Aquí bromeamos diciendo que en realidad son 17. La isla española de Mallorca es tan popular entre los turistas alemanes que casi forma parte de Alemania. Pero esta es otra historia. Seguimos con el programa y seguimos dándole un repaso a Alemania, pero ahora en relación a la comida local. Déjense sorprender por las especialidades que pueden disfrutar aquí. La cocina alemana tiene fama de ser contundente, pero el tópico es solo parcialmente cierto. Les mostramos cinco especialidades típicas de Alemania. Seguro que no habrían adivinado que una de ellas es un invento alemán. Empecemos por un clásico, Schweinshatz. Este codillo de cerdo es probablemente la imagen que mucha gente tiene de la comida alemana. Y de guarnición, música folclórica bávara. Se sirve tradicionalmente con salsa y kartoffel kloese, unas albóndigas de papa. Cuando se hierve el codillo de cerdo se conoce como Eiswein, un plato más popular en el norte de Alemania, donde se suele comer con chucrut y papas cocidas. Tanto en su variante al horno como cocido, el codillo de cerdo es probablemente el plato más típico de la cocina alemana. Vamos ahora con un plato vegetariano. Esta verdura es la estrella de los menús alemanes en primavera, el espárrago. La temporada dura tres meses y durante este periodo, cada alemán come en promedio casi un kilo y medio de espárragos. Los espárragos se llevan cultivando en la región de Belitz, al sur de Berlín, desde mediados del siglo XIX. El suelo arenoso y blando de esta zona es ideal. En Alemania se sirve con papas y salsa holandesa. Nuestra siguiente parada, la panadería. Y una especialidad que se asocia con Alemania en todo el mundo, el pretzel. Sobre todo en el sur de Alemania, la vida sin pretzel es inconcebible. La masa se compone de harina de trigo, agua, levadura y una mezcla de sal, malta y margarina, mantequilla o manteca de cerdo. La masa se divide, se extiende y luego se le da su típica forma. Cuando la masa de los pretzels ha crecido, se recubren con sosa cáustica diluida y se meten en el horno. Simétrico y de color dorado intenso, este es el aspecto que debe tener un pretzel, el buque insignia de la panadería alemana. ¿Se puede decir lo mismo de esta especialidad alemana? En todo caso, tiene que gustarles el pescado. El panecillo con pescado es especialmente popular en el norte de Alemania en todas sus variantes. Se pueden comprar en pequeños puestos como este en el puerto de Hamburgo, siempre con pescado fresco y aderezado con aros de cebolla. El rey, o mejor dicho, el canciller de los panecillos, es el de arenque a la Bismarck. Los filetes de arenque se marinan durante una semana en su salmuera de vinagre y sal, junto con granos de mostaza, cebolla, laurel y pimienta de Jamaica. Toma su nombre de Otto von Bismarck, el canciller alemán del siglo XIX. Según la leyenda, un comerciante local le envió un barril de arenque marinado y Bismarck lo autorizó para ponerle su nombre. Hoy el panecillo Bismarck es el clásico por antonomasia entre los panecillos con pescado. Una comida para llevar que todo visitante al norte de Alemania debe probar. Pasamos al postre. El helado de espagueti típicamente alemán. ¿Típicamente alemán? ¡Claro que sí! Es un helado en forma de fideos con salsa de fresa y virutas de chocolate blanco y se creó aquí, en Mannheim. Darío Fontanella, hijo de inmigrantes italianos, es el artífice de esta creación. Apareció por primera vez en el menú de 1969. Los espaguetis se hacen pasando el helado de vainilla por un rallador de papas. El puré de fresas hace las veces de la salsa de tomate y las virutas de chocolate blanco son el queso parmesano, el plato de espaguetis más dulce que existe. ¿Qué les parece montar en montañas rusas? ¿Les encanta? ¿Lo odian? Pues para mí es demasiado rápido y demasiado alto. Por eso no me gusta ir a los parques de atracciones. Sin embargo, cerca de Stuttgart, aquí en Alemania, hay un parque de atracciones bien especial. Además de las clásicas montañas rusas y todo eso, el parque está vinculado a la historia del pueblo de esa región. Diversión y cultura se combinan a la perfección en ese lugar. Mi colega Brent Tennis lo visitó. Este es uno de los parques temáticos más extraños del mundo. Estas atracciones recrean la cultura y la historia de Suávia. No, fue divertido, no. Pobre, no pasa nada. Yo estoy igual. ¿Han oído hablar de la Fenstern o de Mainbaum? No, yo tampoco. Son cosas típicas de los suavos. Pero, ¿quiénes son? Averigüemos. Suávia es una región del sur de Alemania y los suavos son un pueblo autóctono. Aquí se encuentra el parque de atracciones Tripsdrill. Hay muchos tópicos sobre los suavos. Se dice que son tacaños y cerrados, pero también trabajadores e innovadores. Creo que necesito a alguien que me haga de guía por Suávia. Birgermeier Johan es la persona adecuada. Conoce como la palma de su mano el parque de atracciones más antiguo de Alemania. ¿Qué tipo de parque dirías que es? Nuestro parque se basa en las historias de los suavos del siglo XIX y también nos gusta utilizar algunas leyendas y cuentos de la zona. Casi cada una de las 100 atracciones tiene una conexión con la historia suava. También la arquitectura de la calle principal del parque. Las casas con entramado de madera son típicas de Suavia. Nuestra primera parada es la montaña rusa. ¿Qué tipo de atracciones es esta? La atracción se llama Fall Dampf, que significa algo así como a todo vapor. El tema es el ferrocarril suavo. Es una canción popular del siglo XIX de la zona y déjame que te la cante un poco. Y déjame que te la cante un poco. El tren va de Stuttgart, Ulm y Biberach. Ahora tenemos un reto que superar. En esta atracción tenemos que mover las alas para dar tantos giros como podamos. El récord en lo que va de año es casi 100 giros. ¿Giraste tres veces? ¿Tres? Sí, no está nada mal. Yo solo hice uno. Solo uno. Al menos lo intenté. ¿Esto se inspira en alguna tradición suava? Sí, es una historia suava. Es una historia real, la del sastre de Ulm. Era un gran inventor y en 1811 inventó un artefacto volador. ¿Le salió bien? En parte, anunció que lo intentaría en el río Danubio y luego saltó con el artefacto volador, pero tuvo mala suerte. Había vientos fuertes y cayó al río Danubio. Fue rescatado por lo que fue rescatado, por lo que sobrevivió. Los suavos tienen fama de inventores. Inventaron el primer tipo de cerilla y puede que incluso el primer osito de peluche. Incluso crearon Hollywood. En 1912, Carl Lemley, un suavo, compró una granja avícola en Los Ángeles y utilizó el terreno para fundar Universal Studios. Por supuesto, aquí también se inventó la prensa de Spitzle, indispensable en la cocina suava. Los platos típicos suavos son abundantes, ricos y con ingredientes sencillos, pues los suavos generalmente eran campesinos pobres. Pensé que bajaríamos un poco el ritmo después de todo lo que hemos comido, pero a Bierger le gusta la acción. ¿O solo quiere pasárselo bien a mi costa? No fue divertido. Eso no fue divertido en absoluto. Me siento... Espero que te sientas mejor que él. ¿Qué le pasa? Creo que se subió 10 o 20 veces en esta montaña rusa y parece que comió más que tú. ¡Hermoso! El sarcástico y popular sentido del humor suavo parece ser contagioso. En cada esquina de Trips Drill se encuentran extrañas y divertidas figuritas como esta papelera parlante. Me está dando las gracias por la charla. Al fin podemos relajarnos y bajar revoluciones. ¿Cómo se llama esta atracción? Es el Maybaum, el árbol de mayo. En algunas partes de Alemania, especialmente en el sur y en los pueblos de Suabia, existe la tradición de celebrar el comienzo de mayo bailando alrededor de este árbol decorado. Y así llega a su fin nuestro día en el parque temático Trips Drill. Gracias por el día de hoy. Gracias por tu visita y por favor, sé nuestro embajador de Suabia en todo el mundo. Tal vez lo sea. Bueno, adiós. Bye, bye. Thanks. Estoy muy contento de no haber ido ahí. Sentí un poco de náuseas con solo mirar este reportaje. Pero bueno, volvamos al tema de los viajes. En 2016 estuve en Roma por primera y única vez. La ciudad me gustó, pero no me dejó, digamos, boquiabierto. A veces tenía la sensación de que Roma sufría un poco bajo la cantidad de turistas. Realmente no me sentí muy bienvenido. Además, estuvo nublado y gris todo el tiempo. Y es por eso que creo que todo se veía la mitad de hermoso de lo que realmente es. En cualquier caso, estaba muy lejos de las fotografías lindas que pueden ver en las redes sociales. Eso fue hace algunos años. ¿Cómo es hoy? ¿Qué tan cerca está la realidad en Roma a la de Instagram? Vamos a ver. ¿Quieren llevarse buenos recuerdos de Roma en forma de fotos? No se preocupen. La ciudad está llena de rincones perfectos para fotografiar. ¿Es Roma un destino de moda en Instagram? Es hora de comprobarlo. El centro de Roma ofrece multitud de sitios en los que hacerse fotos con lugares emblemáticos de fondo. Muchos de ellos son conocidos en todo el mundo. En 2023, 35 millones de turistas visitaron Roma, una cifra récord. La Fontana di Trevi es probablemente el lugar más emblemático de Roma y una foto obligada para Instagram. No hay turista que se pierda la Fontana di Trevi. Y aunque en la foto consigan parecer que están solos, en realidad están rodeados de muchos otros turistas, sin importar la hora del día o de la noche. Unos 1.200 visitantes pasan por la fuente cada hora según cifras oficiales. El guía turístico Maxim Czernich trae a los turistas aquí para una visita rápida, aunque no es su lugar favorito durante el día. Me gusta por la noche. Cuando hay menos gente, es más romántico, más relajado. Pero también puede estar muy concurrido por la tarde y por la noche, así que necesitarán paciencia para tomar una buena foto. Aún así, la fuente tiene un aspecto muy romántico bajo la luz de las farolas. En resumen, creemos que merece la pena visitar la Fontana di Trevi solo por la foto. Y en el segundo puesto de Instagram, Trastevere. El barrio de Trastevere está muy cerca del centro histórico de Roma. Antaño un barrio obrero ha cambiado drásticamente en las últimas tres décadas. Ahora es un barrio nocturno muy popular entre los romanos y sobre todo entre los turistas. Pero Trastevere sigue siendo un lugar ideal para explorar y observar algunas tradiciones italianas. Aquí residen artesanos y familias que han vivido en este barrio durante generaciones. El bar del Cinque es un popular punto de encuentro en Trastevere. Alessandro Fulcinelli heredó el negocio de su padre en 1994. El padre de Alessandro abrió una cafetería aquí en 1955. Hoy se ha convertido en un bar famoso por sus cócteles. Trastevere es un pequeño pueblo dentro de una gran ciudad. Trastevere tiene mucho que ofrecer, monumentos históricos, entretenimiento y mucho más. Después de la década de 1990, o quizá un poco antes, Trastevere se convirtió en un lugar para solteros, para artistas, para gente joven. Ahora ha cambiado mucho y está repleto de hoteles. Se ha convertido en un lugar muy turístico. Creemos que merece la pena visitar Trastevere, aunque esté lleno de turistas. Aquí hay mucho por descubrir. Y ahora, en el tercer puesto del ranking de los lugares más populares de Roma en Instagram, la escalinata de la Plaza de España. Un lugar muy turístico, sobre todo por la noche. La escalinata conduce a la iglesia de Trinita de Imonti. Se construyó entre 1723 y 1726. Es famosa entre los turistas de todo el mundo. En total tiene 135 escalones. En 2019, la ciudad introdujo nuevas normas. Ahora está prohibido sentarse en la escalinata. ¿Cuál es nuestra conclusión? La Plaza de España es un lugar perfecto para Instagram, si no les molestan los silbatos de la policía. Trastevere es ideal para pasar el rato, pasear y descubrir todos sus encantos y luego tomar un cóctel. Y si disfrutan de las maravillas arquitectónicas y no les molestan las multitudes, tienen que ir a la Fontana di Trevi. Quizás debería volver a Roma. Se ve mejor de lo que yo recuerdo. Bueno, vamos a ver. Eso fue todo por hoy con Escápate. Muchas gracias por su atención y espero que estén con nosotros nuevamente la próxima semana. Adiós, o como decimos en Alemania, ¡Tschüss! Adiós, o como decimos en Alemania,